Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar sobre Luka Jovic porque por fin marcó gol con el Real Madrid Es su segundo gol, es cierto, pero llevaba muchísimos partidos sin marcar gol, dado sensaciones de que no estaba bien Y marcó un gol contra Osasuna La pregunta es, ¿este gol es un antes y un después en el rendimiento de Jovic en el Real Madrid? ¡Vamos a ello! Bien, pues como sabemos, Luka Jovic marcó el 1-4 la victoria del Real Madrid contra Osasuna el último día Bien, un gol que se lo regaló Fede Valverde, que estaba solo delante del portero Pero que él le dio de volea según le vino y marcó un golazo Porque es muy complicado marcar ese gol Y Jovic creo que arriesgó mucho, porque Jovic con la necesidad que tiene de marcar goles Podía haberla parado y haber asegurado el gol Pero según le vino de volea, con la zurda la metió un golazo increíble Es decir, para mí es un golazo, para mí es un golpeo excelente Y que demuestra la calidad que tiene para rematar Luka Jovic Es un futbolista que a mí me gusta, es un futbolista que yo creo que va a triunfar en el Real Madrid Que yo lo quería para el Barcelona, sí o sí Y que de momento es cierto que lo que ha jugado con el Madrid no convence Lleva dos goles, es cierto, pero las veces que ha jugado se le ve muy perdido Se le ve que no está adaptado, se le ve que no se entiende con los compañeros Que los compañeros no le entienden a él, que no lo buscan lo suficiente Que no le tiran el desmarque, es decir, se ve que falta algo con Luka Jovic en el Madrid Puede ser falta de minutos, falta de ritmo, falta de tiempo, puede ser Pero también Jovic ha jugado, es decir, no ha jugado muy poco, muy poco, muy poco Ha jugado, tampoco muchísimo, pero ha jugado Ha jugado lo suficiente como para haber rendido un poco más Y en algún partido ha tenido ocasiones para marcar Pero es cierto que no ha estado fino de cara a portería Y eso en el Madrid preocupa Preocupa porque, oye, valió 65 millones de euros Es decir, es una inversión grande Es una gran inversión Por lo cual el Madrid confía en él Y confía que se desate a marcar goles y les aporte lo que necesitan Por supuesto, estando Karim Benzema Jovic lo tiene complicado para ser titular Muy complicado Él eligió el Madrid por encima del Barcelona Sobre todo por eso Porque consideraba que iba a jugar más en el Madrid que en el Barcelona Que, vamos a ver En el Barcelona está Luis Suárez Sí, que por cierto está lesionado Por lo cual podría haber ahora jugado titular siempre Pero en el Madrid estaba Benzema Tampoco iba a jugar ¿Pueden jugar los dos juntos? Pueden jugar los dos juntos Yo veo que Benzema puede jugar un poco por detrás de Jovic Y Jovic ser titular Pero para eso tiene que seguir marcando goles Por eso pienso que este gol Anímicamente le va a venir muy bien a Luka Jovic Muy bien porque es un golpeo que él arriesga Es un golpeo que le sale de manera excelente Marca gol Y los goles para un delantero es vital Encima salió en el minuto 87 Y marcó en el último minuto Por el cual estuvo ahí 3-4 minutos Y gol Eso es lo que necesita un delantero Porque un delantero como Jovic Vive en el gol Lo necesitan para Pues tener la moral alta Tener confianza en sí mismo Si por ejemplo falla esa ocasión La hecha alta que podía haber pasado Tranquilamente O se la para O da al larguero Pues Luka Jovic se hubiese ido otra vez al vestuario Hundido Pensando he tenido esa ocasión La he fallado Esto no funciona No me salen las cosas Etcétera, etcétera Por lo cual creo que ese gol Puede ser un antes y un después Lo que tiene que hacer ahora Zidane En mi opinión Por supuesto yo aquí no soy entrenador Ni soy nadie para decirle a Zidane Lo que tiene que hacer Pero en mi opinión Lo que deba hacer Zidane Es ahora No cortarle las alas Es decir Siguiente partido Luka Jovic debería jugar No digo titular Pero debería jugar un poco más No salir en el 87 Sacarlo los últimos 20 minutos 30 minutos Para que tenga Más ocasiones Y pueda marcar otro gol Si ahora mismo Luka Jovic sale en el siguiente partido Y vuelve a enchufar otra Luka Jovic ya está dentro Es decir Ya está ahí Ya está con confianza Con hambre de goles Y su moral Por las nubes Y eso le beneficia Al Real Madrid Y eso Zidane lo sabe Por lo cual yo creo Que Luka Jovic En el siguiente partido Va a jugar Más minutos Que en este seguro Es mi opinión Vamos a ver Si se cumple O no se cumple Pero considero Que a este gol Le hacía muchísima falta Y supongo que Muchos madridistas Estéis contentos Con ello Porque claro Creo que confiáis en él Yo sinceramente Le veo un potencial enorme Creo que tiene muchos recursos En el área Y puede ser un delantero Que marque una época Siempre y cuando Como digo Les hagan las cosas Se adapte Y trabaje duro también Tiene que trabajar Ser profesional Y tomárselo en serio Pero bueno El team podría hacer un vídeo Sobre él Porque considero que marcó Un buen gol Pese a que es verdad Que estaba solo Pero ese remate Es arriesgado Es una gran volea Y creo que le va a venir Muy muy bien Este gol Vamos a ver Si empieza A marcar goles O no Yo como culé Espero que no Pero creo que Va a acabar Una buena cifra De goles Al final De esta temporada Como digo Esto puede ser Un antes O un después Pero bueno Quiero saber Vuestra opinión Sobre el gol De Luka Jovic Si creéis Que le va a venir Muy bien Si creéis Que no Que va a seguir igual Que no va a marcar Muchos goles Como lo veis vosotros Como veis vosotros Lo que puede significar Este gol Anímicamente Para Jovic Dejadme todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo